Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos a Nanarcomods Volvemos con los episodios y bueno en el episodio anterior si no lo han visto lo recomiendo que lo vayan a ver Hemos encontrado este maravilloso lugar lleno de sabiduría, bueno nada de sabiduría, mucho carbón, mucho carbón Oh yeah Aquí lo que podría ser Yes Oh muy bien, aquí está Nada más era superficial, que chafa wey Pensé que había más Nada más era superficial, que poca wey Vergazo No mames, ya me imaginaba wey Aquí hay otro de carbón Listo, ¿no? Agüevínjolas Ok, aquí para arriba ¿What? ¿Poco no era ahí? Ah, está acá al lado Está calado Tu, turu, turu, turu Tu, turu, turu También era superficial por lo que veo Bueno, vamos a ver si es cierto Ah, faltó uno pero X Mucho pinche puerco aquí quien sabe que pedo Ya soy 16 Puta, es que 16 apenas es muy poco Lo que sí tenemos es un chingo Y de a madre, esos son los pinches diamantes No hay pedo, de hecho, ¿no? Con los diamanturbos Acá quería yo ver qué pedo, ¿qué es esto? ¿Es una cueva? No parece, no, no es cueva Bueno Mira nomás porque le pica ahí sin querer, güey Si no, ni cuenta me hubiera dado, ¿eh? Aquí la chinga Ahí está, ¿no? Otra vez se va a hacer de noche No me la creo, cabrón No sé, hay un chingo de carbón Pero hay uno que está muy, muy alejado A la madre, güey ¿Qué hubo? Aquí hay un chingo de pinche carbón ¿Cómo va el pico? Bueno, todavía resiste un poco Es que es de diamante pero se acaba rápido Porque pico muy rápido también Pico, pico Pico rápido Chido, banda Esto me está agradando un requete chingo Que no escucho Rin, 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 rin ¿No? Un chingo De experiencia y carbón Hacia arriba también Ahí Este güey no se puede salir de ahí Ya, güey Sí, se va a hacer de noche Ay, banda Ay, banda Ay, banda Ok Yo creo que Así ya ¿No? Creo que nos vamos a jetear aquí Y necesito esta madre Para seguir haciendo los bloques de carbón 7 Ya tengo un chingo en casa, ¿no? Creo Según es lo que recuerdo Pero Pues por si las dudas Y aparte pues necesitaba La XP ¿What? ¿Qué estoy? ¿Qué chingada estoy haciendo? Ah, falta Muy bien Neta yo pensé que iba a juntar mucho más Pero no Fíjense que no Qué mal plan Qué mal plan No, igual le alcanzo a salir Para seguir descubriendo el bioma A ver qué chingada es lo que Intriga y tiene todo este pedo Yo creo que la Forma chida de salir Sería subiendo esa de agua otra vez Ahí está A huevo Ahorita llegamos ahí arriba Y listo Ah, que la Verga ¿Cómo te gusta estar chingando? Pinche Minecraft No, pues sí Se nos hizo de noche Vamos a tener que echar Jeta aquí Que se me hubiera olvidado La cama allá abajo No manches Me hubiera estado bien Cagado Chilo Miren, ahí hay carbón O sea, seguir averiguando Qué pedo con estos biomas Están bien locochones O sea, vean lo que les falta Para que yo llegue a las nubes Está extraño, ¿no? Oh Oh Ok Ah, pero es aquí donde yo Ah, qué loco, eh Es aquí donde yo aparecí Al principio de la serie Aquí ya no hay nada Pum Pollo Pollo Vamos para esos biomas A ver A esos biomas A esas montañas Salto Mocos Un bloque volador Qué extraño Ya no hay bloque volador No, pues no sé, güey La neta No, pues no sé Ay, ya, qué pedo Oh, que la canción Se me equivoco, güey Oh No se ve nada Y un puerco Hasta allá Un cochipuerco Un cochipuerco Erupta Me gusta Como, como erupta Como le pusieron el sonido Del erupto De 8 bits Todo chaqueta Pero Escucha muy bien Escucha muy bien Hasta eso, eh Tipo 8 bits Más bien Miren Miren, allá hay cuevas, güey Y hasta un champi rojo A ver Déjenme hacerme para acá A ver cómo se ve De este lado No alcanzo a ver Que no alcanzo a ver Si se ve algo No Sí, más o menos Híjole, no sé, banda A ver Ayer no se ve nada, güey Creo que vamos para acá Tú, 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 tú ¡Qué vergaso! ¡Puta! No mames Pinche fractura de pierna De tobillo, güey Dejé mi rodilla allá atrás, güey No mames Miren, aquí se ve bien loco Bueno, pues no estaba tan loco Ja Pero hay carbón Ah, qué loco, eh Qué loco este pedo Ya no hay Ya no hay Vámonos 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 Miren, ahí había carbón, güey Voy a lanzar por él Es que no estamos tan lejos, aparte Miren, aquí hay una Acuérdate con él ¿Eh? ¿Pero cómo prendieron la luz? ¡Click! Genial Genial, genial, genial Se me da como de a cuatro piezas, güey Por eso está bien ¡Ah, la madre! Hijo de la verga No me lo imaginaba, pero No lo voy a checar, la neta Porque si no me voy a dar una pérdida de aquellas Aparte ya no traigo mucho espacio en el inventario Aparte mi pico ya va a valer Ahora sí que va a valer pico el pico Entonces pues no Che, cueva dentro de la montaña, güey Cueva de hombres topo Oh mancha, yo neta En serio se los juro Ya está soñado el Minecraft De tanto tiempo que yo no lo jugaba No sé quién Me lo quiso decir telepáticamente Pero lo logró, la neta Tan siquiera en sueños Como que yo sentía que alguien quería que jugara Minecraft Porque ya estaba aburriendo Pues bueno, aquí estamos de vuelta, la neta Ya Para continuarle, ¿no? ¡No mamis! ¡No mamis! ¿Dónde estoy? A ver, apérenme, apérenme ¿Cómo está esto? No, no es cierto ¿Sí? ¿Es donde estaba hace rato? No No, no es donde estaba hace rato Pero Esto ya lo había descubierto Ya hay ahí Lusens Caña No sé si en esto caña o no Champi-champs Para que deje de estar chingando Más que nada Cállense Cállense Con agua Pon una pinche vela, cabrón Para poder pasar, ¿no? Porque, ¡híjole! ¿Y qué, qué? ¿Ya nada? Mmmmm Mmmmm Que chafa Ya es todo Vámonos, banda No hay nada para mí en este lugar Más que hongos Champi-champis Oigan, de veras Podríamos hacer nuestra plantación de hongos Plantación de hongos alucinógenos en casa Tío, que no va a resultar Porque, pues, es una versión vieja, ¿no? Pero Pues, tan siquiera ponerlos en macetitas, güey Se vería muy cagado Se vería muy, muy cagado ¿Saben qué? El malo es que ¿Nisto? Un lugar donde hay agua Bueno, por aquí hay ríos Vale, no estoy tan atascado todavía de cosas Va Oh, acá Necesito de esa pinche madre Para hacer las macetas, güey La arcilla, miren acá Híjole, ¿saben cuál es el Pepe? Que no traigo pinche pala No traigo pinche pala Así que vamos a hacernos una de Iron Traigo Ironcini Y listo Ya ni me acuerdo Cómo se hace este pedo de las pinches macetas Se ve que se tenía que hacer los ladrillos O era así Ya ni me acuerdo, güey Y más Miren aquí Cuevita ¿A ver esto? Ah, está bien pitero Pensé que era más Había un server muy extraño Muy cagado En el que cobraban mucho Por la arcilla Y bueno, cobraban De hecho tanto y tan exagerado Era como que la moneda en el server ¿No? Más bien Era la moneda en el server Porque con esta arcilla Tú cambiabas por cosas Y era muy difícil Y era muy difícil de conseguir Porque habían tantos pinches usuarios En... Solo así que Buscando arcilla por todos lados Que tú llegabas a los lagos Y ya veías nada más los pinches hoyos De que no había arcilla Ya todos se lo habían chingado Órale, güey Ah, la verga ¿Quién había estado? Parece que sí ¡Ah! ¡Qué pendejo, güey! Bueno, ya ni... No mames Qué vergazo me metí Por eso se me acaba La pinche armada tan rápido Bueno Les sigo contando La cuestión era esa Que esa era como que La moneda nacional Del server Y bueno Era muy difícil conseguirla Pero tenía un error el server Que no se habían dado cuenta Los... Los creadores Los programadores De ese server Y que nadie se había dado cuenta Más que yo un día Sin querer, ¿no? Porque escarbando Encontré unas minas de... Abandonadas De esas minas Abandonadas Estas culeras Y lo que pasó fue que A la hora de... De hacerme pendejo No, no sé Bueno, sí, también, ¿no? De hacerme pendejo A la hora de... Excavar Se cae un bloque De... Lo que es Esta madre ¿Cómo se llama? Graba Y como estaba Un... Como flujo de agua Y pasando Lo más cagado que me pasó Fue que Se convirtió en arcilla Y como saben Pues sí, así son las cosas Se convirtió en arcilla Que de ahí es donde salió Se pone el... El mineral este Tan extraño Salió ahí de Minecraft De esa parte De la arcilla Cabrón Y bueno Que no manchen Estuvo bien cagado Porque dije Ok Tengo Kilos Y kilos Y kilos O sea, tengo stacks Y stacks Y stacks De... Puro pinche... ¿Cómo se llama? Graba Dije Ok Vamos a intentarlo Una vez más Me puse a hacer así Como que una línea de agua Como si fuera yo A plantar A cosechar, ¿no? Y dije Bueno, pues vamos a rifarla Y a ver qué tal Qué tal nos va Y toma la carne Que se vuelve Pinche arcilla Y que me vuelvo millonario En el pinche juego Ya después Como a la semana Me imagino que alguien Fue a avisar Que... Que pues que había un bug Y que la chingada Y se me terminó La alegría de la vida Porque pues Les valió madre Quitaron ese bug Y ya no se podía Hacer arcilla De esa manera Pero bueno Mientras tanto Fui el más millonario De todos, güey Y todos me dicen Chale Seguramente Ese güey viene aquí A los servers Nada más A echarnos a perder El juego Y que la ver Y que Su puta madre Y no, ya saben, ¿no? Cómo son de culeros Dicen Seguramente No tienes vida Y te la pasas jugando Todo el día Aquí en el server Para sacar todo Lo que puedas De la arcilla Que haya Con por eso Luego no encontramos Bien Pues a mí Por los pinches comentarios Me valen verga Pero Ya tenía una pinche casísima Hay unas madres Que les llaman Piedras de protección Que lo que hace Pues es este Proteger tus Tus casas Realmente, ¿no? Muy chingón Y todo ese pedo Pero bueno En fin Que realmente Me dejó muy bien Y tuve Caballos Tuve vacas Tuve granjas Tuve De hecho Me compré Una ciudad Para mí solo Porque Los Ah chinga Estoy bien cerca Porque Los Los creadores Me decían Oye Es que tienes demasiado dinero Y ya se han quejado Muchos Porque pues Esa es una exageración Que nos han contado Varios Que llegas Y les regalas Dinero A los que van entrando Al server Y pues Supongo que no es justo Para algunos Que tienen años aquí Y no No llegan a tener Ni siquiera Diez mil De Lo que sería el dinero De ahí, ¿no? El dinero virtual Ahí le ponían tokens Esos, güey ¿Qué pedo? Orale, güey Si está profundo, ¿eh? Ja Miren Allá abajo Hay cuevas ¿Vieron? 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 No, ¿por qué no se ha renderizado eso? Miren Allá abajo hay cuevas Miren mi casa A la madre Qué bonita, güey Bueno El chiste es que ya llegué al cantón ¿No? Son unas papitas Y bueno Como les cuento Pues realmente Había personas Que sí me caen bien O que me decían Ah, regálame Que no sé qué Regálame tal Regálame tanto Y la chingada ¿No? Es puta madre Y bueno La cuestión es que sí Yo les decía ¿Qué onda? ¿Cuánto quieres? Mil, dos mil, cuatro mil ¿En cuántos plazos Me los vas a pagar? Ja, 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 ja ¿No? Así Cosas así Bien Bien Cajetosas Por no decir otra cosa Bien Cajetosas Que Que me pasaban La neta La neta La neta Fueron cosas muy Muy chidas En ese server Pero bueno Después me entere Que el server Pues ya había valido Cacahuate Pues ni pedo Ni pedo Espérame Vamos a guardar Este pedo Vamos a hacer Más pinches bloques De carbón Güey Porque así ya me di cuenta Que sí todavía tengo un chingo Y de hecho en el pueblo Dejé un chingo de carbón No sé si se acuerden Bueno, supongo Ya no se acuerdan Pero bueno Eso sí me acuerdo yo Que lo hice por una pendejada Que dejé mucho Bloque de carbón Ya Que pinche mamá Se pone fresqui Fresqui fresa No saben qué Voy a llevar un poco de carbón Ah Voy a tener que Deshacer unos bloques No me he dado cuenta Que acá No Está acá El pedo Está bien Acá Su desmadre Tengo hueso Bueno, aquí lo voy a dejar No hay pedo O bloque de lana Ah, ya Es que están Ah, es que se exponen ahí Oh, miren Se exponen ahí Esos pinches culeros Me crean Conflicto Esta madrilla Bueno Debe tener el disco Se nos acabó El pinche gameplay Ya hace un rato Anda Así que hasta aquí Lo voy a dejar Para que en la próxima Tengamos cosas que hacer Porque, pues bueno Tengo un chingo de cosas que hacer Que es dejar todo esto Quemar aquello Y bla, bla, bla Y así también Tengo un poco De más tiempo Bueno Sí Un poco de más tiempo De pensar Qué es lo que vamos a hacer En el siguiente episodio Aunque Lo que les iba a decir ahorita Es que Puta Si en meses Que no grabé esto No se me ocurra nada Supongo que ahora menos Pero bueno Hasta aquí el episodio de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más narcomas Bye bye